Música Y hola a todos, soy Jonny, bienvenidos a un video más de A-BitsR y a un poco de lo que más hoy Si, ya vieron el radar verdad, si no lo han visto véanlo ya carajo, vean, vean Son las 7 y media de la mañana más o menos, así que, nada, Dragonite, sí, sí, normal, aquí en mi casa, Dragonite O sea, no estoy en mi casa realmente, me estoy acercándose a la Pokeparada Este, así que en nada vamos a tener un Dragonite dentro de los alcances de... ¡Lol, lol! Si se lo perdieron, ahí lo estoy poniendo grande, ok, ni lo voy a asesorar carajo Este es un amigo que... El grupo de Whatsapp lo acaba de failear, creo Ya es el segundo Dragonite que... Es más, ustedes han presenciado los dos Dragonites faileados por Jordan Jordan ya lo conocen Cuando hice el episodio del Pokémon GO Plus con Dragonite que le intenté capturar con Pokémon GO Plus Que no funcionó Este... Este fue el primero que faileó y ahora faileó otro más Bueno, en fin, ya vamos a llegar a la Pokeparada Este... Me veo con dos teléfonos Ojo, ojo, ustedes dirán What, Johnny, por qué? ¿Tienes dos cuentas? No, no, mi mamá también juega a Pokémon GO y siempre quería Dragonite Así que dije, ¿por qué no? Oh, un poco más para adelante está What? No aparece Dragonite, no Dragonite, no No me vas a failear ahora solo porque me burlé de mi amigo Ok, ok Ya, tranquilos todos Pero sí, lo voy a atrapar en paralelo en el de mi mamá y en el mío No se va a ver el de mi mamá porque, pues, nada No voy a poner doble pantalla de Dragonite siendo capturados O no, digo, no sé No tengo muchas Ultra Balls No tengo muchas Pokebolas Estamos un poco escasos de muchas cosas Este, estamos más que nada dependiendo de De... De un poco de suerte Dios mío, el internet está terrible Terrible En el de ella ya le... Ya llevo... Ya he esquivado dos Pokebolas Dios mío, aquí hay perros en todo carajo al lado Ok, esperen Ok, me moví un poco No, no, sigue ladrando Sigue ladrando No, deja de ladrar, perro Uy, uy, uy Creí que lo vamos a ladrar así a la primera... ¿Error? ¿Error de qué? ¿De la valla? 2009 Un buen año Un buen año ¡Error otra vez! What the fuck! ¿Por qué los vallan no funcionan con usted, Dragonite? ¿Qué carajo? Perro, yo sé, yo sé No sé si están escuchando al perro Estoy diciéndolo porque... Nah, nada Es muy temprano, así que no hay nadie afuera Estoy gritando por idiota Como idiota Y por idiota Eh, a ver Vamos de nuevo Vaya Quiero que funciones Por favor Eh, gracias Bien, si uno lo habla bonito a las vallas No, si son para abajo y felices Desde que agregaron ese movimiento Desde que agregaron ese movimiento A ver Porque no sé cuántas pocas bolas llevamos Eh, francamente Buf, 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 buf No es la primera vez que me estoy capturando un Dragonite en uno de estos videos Es la primera vez que me toma así como tan, tan mañana No, tampoco es la primera vez que me tomo tan de mañana Ok, no dije nada Es una captura común y corriente No tiene nada especial A ver, este Bueno, mi amigo ya lo failió Así que, eh Ah, se escapó en los dos al mismo tiempo Uf, me quedan poquitas Pokéballas con el de mi mamá Esto no es bueno Esto no es bueno A ella le quedan como cuatro Ultramuls Tres Ultramuls, perdón Y... Como veinte de Pokéball No he visto las otras cantidades Lo que sí ya se me acabó fueron las vallas En el celular de ella En la cuenta de ella A ver, para quien lo pregunte ¿Qué tanto juega tu mamá? No mucho, la verdad Juega Antes, al inicio del juego Sí que tuvo una época muy, muy, muy De jugar todos los días Y fijarse siempre Ahora juega a veces A veces como los fines de semana Se le ocurre ir viéndolo O cuando va para el trabajo Y cosas así Lo va viendo y cosas así Pero nada del otro mundo Eh, nada Solo para que lo sea Si lo leo a capturar Le tomaré captura Wow, Johnny, wow Si lo leo a capturar Le tomaré un screenshot Sí, para que no suene tan mal Le tomaré un screenshot Al teléfono de ella Para que vean Cómo ha quedado el de ella No voy a ponerme a ver A Ibis y eso en el de ella Bueno, igual Va a ser el mismo Ibis Que en el mío en todo caso Eh, por si no sabían Eso es así Ibis son iguales en ambos Dios mío, Dragonite En serio, estoy cansado Bájese del techo, Dragonite Carajo Se va a caer, Dragonite Se va a caer Ok, ya, suficiente Este Este Los Ibis son los mismos Lo que cambia es el CP Y eso varía Uy Eso varía Dependiendo Del El nivel de entrenador Eh, bien En sí Por cierto Eso por un lado Y lo Shiny Es exclusivo de cada persona Así que si un Pokémon Le sale Shiny a ustedes Específicamente No necesariamente Le vaya a salir también Shiny A la otra persona Eh, nada Para que lo sepan Eh, datos curiosos Que son buenos a ver Por si acaso Dragonite No No Ok, otro Vaya Framo Me quedan 82 Y 148 Ok, porque bolas normales Sí que tengo bastantes Bastantes Así que puedo estar aquí Un buen rato Pero solo me quedan 5 Ultra Balls No Uf, además me lo salté Además Yo creí que iba a pegar con él Pero a ver Intentemos Estoy intentando A ver Aquí está la cosa Estoy intentando darle Eh, que me dé un genial O un excelente Para que también me ayude A inventar A incrementar Eh, ratio de captura No voy a dejar de darle vallas Lo siento Pero voy a gastármelas Todas si es necesaria Es que es un Dragonite Cada cuanto ve uno Un Dragonite salvaje Uy, creí que no lo he dado Un Dragonite salvaje Eh, cada nada Es lo que les digo Cada nada Uy, uy Será que lo logré Oh, lo capturé En el de mi mamá Sí Bueno, bueno Por lo menos Uno No Se va a quedar cargando Ok No, se va a quedar cargando Fuck Ojalá que no se vaya Ok, voy a cerrarlo Y volver a abrir Así que ya Ya volvemos Ok, acá ha pasado un grupo de señores Escuchándome decir Fuck Y agarré la cosa Siete porque paradas Porque hoy justo es mi día Siete Perro Ya Carajo, perro Eh, ok Siguiente Eh, sí Día siete Así que me tuvieron que haber dado Un ítem evolutivo Que espero por Dios Que sea algo diferente Algo que no Que no, que no tenga Eh Oh No, se glitchó Tengo que salir Ok, Dragonite Me estás Me estás retando Dragonite Esto está Perro Ya lo sé Perro Quiero capturarlo también Eh, me está retando a full Oh, se le quedó la valla Ok Un poco raro eso Interesante dato Si ustedes le ponen una valla Salen y vuelven a entrar Tienen la valla todavía Ah Ok Oh Uy Lo sentí cerca Lo sentí cerca Carajo Ok, viene de nuevo Valle número No sé cuántos No sé cuántos llamos De nada Ni me voy a poner En la cuenta En ningún lado Si ustedes quieren contarlas Y decirme abajo En los comentarios Se ganan un Besito O algo así Ok Última Ultra Ball Última Ultra Ball Le dimos Oh, Dios mío Vamos Dragonite Uno Dos Dios Ok Vaya Otra vez En serio Ok Vamos a usar Super Eh Voy a intentar Mucho Oh Bien Ok Ok Un bien Un bien Un bien Estoy intentando Dios Lo que no sé Es que Si eso me Quita Este Porque Me está contando La que tiré No lo sé Fíjense en el número De antes y después Fíjense si es así o no Para que lo compren También ustedes Por sus cuentas Ok Ok Nada Yo voy a seguir aquí Dragonite Tú te quedas aquí Yo me quedo aquí Nos quedamos aquí Dragonite ¿Quieres salir a comer algo? No Pero me voy a quedar aquí Hasta que O lo capture O se vaya Así que Uh Casi Le hice un genial Le hice un genial Le hice un genial Ojo Tenemos valla Tenemos Super Ball Tenemos genial Uh Carajo Ok 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 A ver Es 2009 No es increíble Nada por el estilo Pero Pero carajo Es que es un Dragonite De verdad En serio Yo se que ya lo he dicho varias veces Pero es que es un maldito Dragonite Ok Ahí está Vaya 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 Uy creo que está Vamos Vamos Excelente LOL LOL Esta tiene que ser Esta tiene que ser Esta huele Ah no Dejo de oler Ok Vamos a otra vez Vamos a otra vez Que increíble Dios No fue que le haya hecho un excelente Un puto Dragonite Vamos Suavecito Uy no fue No fue nada Ni excelente Ni genial Ahora si lo voy a capturar Van a ver Ah LOL 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 Ahí está Bueno por cierto Aquí está el de mi mamá Que no se los mostré Y a ver Mejor Perdón Perdón Que estoy viendo esto Que me dio por tocar Al mismo tiempo Que lo decía Que carajo Ahí está el de mi mamá Para que lo vean Nada del otro mundo Pero cool Y aquí Vemos el diario Trago una Oh Bien Una mejora LOL Pero bueno Es todo por ahora Si les gustó Me recuerda un like Comentario Suscribirse Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!